Bueno, ¿qué hacemos aquí, Roberto? ¿Quién eres y qué haces aquí? Pues, hola, ¿qué tal? Soy Roberto Majadas. Esta es la iniciativa Juntos desde casa. Y la idea, un poco, era ver cómo podemos los técnicos o los informáticos de profesión ayudar en este tema del coronavirus. Y estaba este sábado pensando cómo podíamos ayudar a la gente y se me ocurrió pensar en los chavales que estaban en su casa con sus padres, porque todos tenemos padres y amigos que son padres con sus niños en casa y están hasta arriba. Y entonces se me ocurrió que les podíamos enseñar de una manera lúdica las cosas técnicas que hacemos, programar, hacer páginas web, videojuegos y todo este tipo de cosas. Entonces esto lo propuse en el canal de mi empresa, que es Singular, y se desencadenó una serie de eventos y como pasan los proyectos así, que inician con iniciativa libre y software libre, pues esto empezó a sumarse, sumarse voluntarios. Y nada, pues aquí estamos. Javier Cuervo, eso de las movidas, se lo conoce bien. ¿Qué haces por aquí, Javier? Hola. Pues la verdad es que le seguimos un poco el rollo rápidamente a Roberto y nos empezaron a ocurrir rápidamente talleres que se pudieran hacer desde casa, que todos ellos se pudieran hacer en familia, además que fueran divertidos, y a ser posible que enseñáramos las cosas de las que nosotros sabemos. La mayor parte de nosotros somos técnicos, somos los que creamos la tecnología. Entonces, pues, ¿qué podemos enseñarles a los niños? Pues a programar, la gestión de tareas o robótica, ¿no? Y por citar algún ejemplo, pues les enseñamos matemáticas, arquitectura o informática, usando como pretexto un videojuego que es bastante conocido como es Minecraft. Claro que una vez que acabas de ver algo de matemáticas y ya que estás en el juego, pues nos juntamos entre todos en un mundo virtual y vamos a por el dragón de Ender, que es el malo del final. Pero todo esto está disponible en una página web que es juntosdesdecasa.com. He de dejar clarísimo, bueno, mi nombre es Víctor, soy el CEO de Masmiayo, por supuesto también nos unimos a esta movida, y he de dejar clarísimo que no estamos en absoluto solos. Somos 214 voluntarios en el momento de grabar este vídeo, trabajando en ese contenido. Es importante que esto va a estar público a través tanto de YouTube y de Twitch, pero la idea no es hacer más contenido enlatado. Lo que vamos a estar haciendo es directamente, pues eso, una colaboración, una conversación, unos talleres muy, muy interactivos para tener esas conversaciones acerca de las cosas que hacemos, de las cosas que nos gustan y que con suerte, pues, le gustarán a bastante más gente. Una vez más quería daros las gracias por estar aquí conectados y espero veros muy, muy pronto en juntosdesdecasa.com. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.